Está por la zona afectada por la inundación. Nata, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo están? El saludo para todos los televidentes. Estamos aquí en la zona de San Roque del Puerto Botánico. La verdad que estoy tratando de cruzar esta cancha de fútbol que, bueno, totalmente ya bajo agua. Ahí está el comedor San Roque, el comedor comunitario, donde hay un hermano que se encarga de ayudar a toda la comunidad. La verdad que es increíble. Yo tengo bota, pero prácticamente ya me está alcanzando y me falta un poquito nada más para llegar a la zona y poder conversar con el hermano. Porque la verdad que es muy triste y difícil la realidad que están viviendo todas estas familias que están siendo ya reubicados en la zona, en el predio de Copaco, que está al lado mismo del Jardín Botánico. Estuvimos ya recorriendo también por esa zona y vimos muchísima gente, muchísimas familias ya apostados en ese sitio. Y bueno, estamos tratando de llegar ya junto al hermano. La verdad que el agua también ya afectó a muchísimas familias, pero afortunadamente el predio de Copaco tiene una capacidad para albergar por lo menos a unas 500.000 familias inclusive y ya se están trasladando también gracias al trabajo que está realizando la Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Asunción. Bueno, misión cumplida. Ya crucé toda la cancha. Ahora ya me estoy acercando junto al hermano. Bueno, hermano, difícil la situación acá. Muchísima agua, muchos afectados. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buen día. Buen día a la audiencia. Buen día, Yolanda. Realmente hace mucho queríamos llegar a vos. Muchas veces solo a vos de aquello que estamos acá, ¿no? Oculto en el bañado. La situación es esta. Es real. Nosotros somos la comunidad de San Roque, San Juan. Acá tenemos el comedor, el dispensario. Y hoy por hoy el dispensario está cerrado, pero el comedor sigue abierto, funcionando de lunes a viernes al mediodía. Debido a que, para nuestra sorpresa, pensamos que a raíz, como consecuencia de la inundación, el agua, los niños no iban a cruzar y sin embargo el lunes ya tuvimos casi 40 niños en el comedor. Ellos, a pesar de toda esta agua que prácticamente rodea al dispensario, ellos igual cruzan como sea para venir a comer. A ver, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Nata. Porque, claro, las comunidades, por más afectadas que estén, hay un montón de gente solidaria también que dentro de todas sus limitaciones trata de ayudar para salir adelante en estos días de mucha dificultad. Creo que es por la distancia. Es el comedor San Roque. Nata se está acercando para tratar de escucharlo un poquitito mejor y sobre todas las cosas, tratar de ayudarnos entre todos, ¿verdad? A ver de qué manera podemos aportar también desde acá, a ver cómo podemos pedir ayuda a la ciudadanía, a ver cómo llegamos también hasta ahí, si Nata después nos puede ir a fijar. Porque, sobre todo, Yolanda, la situación se complica y da la impresión que esto se va a complicar aún más. Estamos a 9 centímetros del estado crítico, que va a significar que más gente tenga que ser movilizada. Nata, ¿probamos nuevamente contigo? Sí, no sé si ahora me copian mucho mejor. Sí, se copia mucho mejor. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá, hasta este lugar, para tratar de ayudar también a la ciudadanía, a la gente? Bueno, nosotros geográficamente estamos ubicados en el barrio San Roque, San Juan de Trinidad, zona baja de Santa Rosa. Estamos enfrente a Artiga y de fondo a la Costanera Norte, fase 2. Y bueno, esta sería la Comunidad San Roque, San Juan. Sí, porque cuando pasamos, Yolanda, Diego, por la Costanera, la Costanera Norte específicamente, antes de salir a Artiga, uno mira a la derecha o a la izquierda, y se puede ver que están todas las familias prácticamente en una especie de latona, como se dice, y todos ellos bajo agua. Bueno, importante también que hay un trabajo, ya que están realizando en conjunto con la Municipalidad. Vimos que se están reubicando la mayoría ya en el predio de Copaco. Sí, vos mencionas efecto palangana, y realmente tiene que ver mucho la Costanera, ¿no? Esta época de inundación es atípica a nosotros. Nosotros, la gente de la comunidad suele salir lo que es abril, mayo, en adelante, y en agosto ya están bajando. Y ahora puede ver que esto se transversó, ahora estamos subiendo. Sí. Entonces, sí, no tenemos una ayuda del agua, las aguas de la yuga que vienen de lo alto, se vuelvan a hacer la comunidad, realizando, ocasionando estas inundaciones, ¿no?, que vos estás viendo. Y la gente que ves en las aceras son la comunidad de San Juan, ellos son 89 familias que fueron los primeros evacuados, contamos con la ayuda en primera instancia de la comoda, aquí con Vitor Hugo se trabaja arduamente, cordialmente, y ahora se han integrado los muchachos de la SEM. También tenemos distintos referentes, Pablo en el sector de Santa Rosa, y él trabaja en el sector de Paco. Nosotros, a vos, Yolanda, yo te puedo decir que... Bueno, Nata va a grabar la nota completa después para contarnos y sobre todo de qué manera se puede ayudar, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo al señor porque dentro de toda la dificultad hace cosas para ayudar a su gente, ¿verdad? Que me parece lo más importante en este momento y hace mucho más llevadera la carga también para las personas afectadas. Así que, Nata, bueno, le dejamos con esa tarea que nos diga qué podemos colaborar y de qué manera hacemos llegar la ayuda. Mientras tanto, cuando tenés Tigo, te conectás con el negocio de tus sueños. Sin importar dónde estés o qué tan grande sea el desafío, te acompañamos en el crecimiento de tu negocio. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo Business, Diego. Gracias, Yolanda. Y ya vamos a hacer la consulta a través de www.bostaparaguay.com. Yo voy a ingresar desde mi celular. Lo pueden hacer también ustedes. Ingresan desde el celular. Lo pueden hacer desde una tablet o bien desde una computadora fija. Muy sencillo. Le damos www.bostaparaguay.com. Y ya podemos dejar la opinión también respecto a las consultas que cotidianamente planteamos a través de esta página. www.bostaparaguay.com. Lo pueden hacer cinco hasta algunos. Ahí ya mostramos cómo aparece. Tarda unos segunditos. Y finalmente, la siguiente frase. Preparate. La votación comienza en breve. Y ya planteamos la consulta que tiene que ver con esto que nos contaba Natanael Cáceres en la zona del Botánico, zona Botánico, Puerto Botánico. ¿Dónde irán los damnificados? Atendiendo que va a aumentar la cantidad de personas que deberán movilizarse. Es decir, deberán ser trasladadas de su domicilio a refugios. ¿Qué creen ustedes? ¿Serán trasladados a refugios, plazas o paseos centrales? Atendiendo que en ocasiones, en este momento, están siendo utilizadas, por ejemplo, las plazas que están frente al Congreso Nacional, frente al Centro Cultural del Cabildo y frente a la Comandancia de la Policía Nacional. Este es en el caso de los vecinos del barrio Ricardo Brugada. ¿Pero qué pasa con las otras zonas de los bañados específicamente? Ustedes recordarán años atrás cómo el paseo central de 21 proyectadas en Barrio Obrero fue utilizado casi en su totalidad por estas personas que fueron afectadas por la crecida del río Paraguay. Actualmente nos encontramos a 9 centímetros de la situación crítica del río Paraguay. Y ante esta situación hacemos la siguiente consulta. ¿Dónde irán los damnificados? Estas son las imágenes, por ejemplo, en zona de Puerto Botánico. Gente que está afectada por el agua, por la crecida del río Paraguay, las constantes lluvias que van a continuar según lo que indica meteorología. Y finalmente, lo que nos gustaría saber es qué piensa la gente respecto a esta situación. ¿Dónde irán los damnificados? ¿En los refugios, en las plazas o en los paseos centrales? Porque en ocasiones se presenta la incomodidad también de la gente que plantea eso. Plantea sentirse incómodo teniendo las plazas, los paseos centrales ocupados por personas que son afectadas por la crecida del río Paraguay. Y la consulta lo pueden hacer de la siguiente manera. Pueden ingresar desde el celular www.botaparaguay.com. Pueden ingresar también a través de la tablet o alguna computadora fija para responder la siguiente consulta que damos a conocer hoy a través de nuestro servicio de botaparaguay.com. Les comento, el río se encuentra a 9 centímetros del nivel crítico. Es al menos lo que indica hoy uno de los matutinos. Declaran emergencia por inundación, pero no tienen fondos para la asistencia. De 15.000 millones de guaraníes que corresponden al 2018, la Dirección General de Riesgos solo ejecutó 5.600 millones por falta de recursos. La Junta aprobó encomendar pedido a la Intendencia para recurrir a un crédito para de esa manera poder colaborar con esta gente que se encuentra en situación crítica. 1.132 familias ya fueron evacuadas de Los Bañados y de La Chacarita. 5 metros con 41 centímetros alcanzó el río y está a solo 9 centímetros del nivel crítico, que sería cercano a los 6 metros. De un presupuesto de 15.000 millones de guaraníes que está establecido para la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de la Comuna Capitalina, correspondiente a este año, solo se ejecutó 5.600 millones de guaraníes por no tener los fondos. Y ante esa situación lo que se busca es establecer un crédito para de esa manera poder ayudar a la gente en esta inundación que probablemente, de acuerdo a los entendidos, podría tener un plazo de 90 días para enfrentar estos gastos de los damnificados. Es el cálculo que al menos se hace. 90 días podría durar esta situación de emergencia en las zonas de Los Bañados. Finalmente, luego de conocer nuestros votos en www.votaparaguay.com, vamos cerrando los números para también conocer lo que opina la gente respecto a este tema. Y aquí tenemos, cerramos, ¿dónde irán los damnificados? Y aquí tenemos los registros actualmente. Y finalmente ahí queremos compartir con ustedes. En los refugios, 65%, en las plazas el 19% y en los paseos centrales el 16%. Esto es lo que opina la gente. Y agradecemos por haber ingresado a través de www.votaparaguay.com para darnos a conocer su opinión. Gracias por ingresar a www.votaparaguay.com de manera gratuita.